Sin querer te recordé y sin querer yo estoy llorando. No sé, pero es injusto llorar por un pasado. Me alejé pues comprendí que era imposible nuestro amor aún queriéndonos los dos. El motivo ya olvidé hasta el día en que sufré, pero a ti no te puedo olvidar. Es el timbre de tu voz lo que perdura en mi memoria tus besos, reminiscencias de mi dulce pasado. El tiempo hace con todas esas cosas olvidarse, pero en mí hasta el tiempo perdió. Sin querer te recordé y sin querer también llorando es tú. ¡Qué bonito es lo bonito! Me alejé pues comprendí que era imposible nuestro amor aún queriéndonos los dos. El motivo ya olvidé y hasta el día en que eso fue, pero a ti no te puedo olvidar. Es el timbre de tu voz lo que perdura en mi memoria tus besos, reminiscencias de mi dulce pasado. El tiempo hace con todas esas cosas olvidarse, pero en mí hasta el tiempo perdió. sin querer te recordé y sin querer también, también llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy